¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más importantes de este lunes. Inicio de semana. Comenzamos. Falta de compromiso por parte de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil es lo que denuncian familiares de desaparecidos en El Salvador. Ellos conforman el colectivo Luz Más Esperanza y en razón del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas realizaron un foro en el cual manifestaron la falta de compromiso de las autoridades cuando se denuncia un caso de una persona desaparecida. Los afectados pidieron a las autoridades competentes que realicen investigaciones exhaustivas para atar con el paradero de las víctimas de este fenómeno que afecta a El Salvador. También pidieron al gobierno que se implementen políticas públicas a la búsqueda integral de estos salvadoreños. Según datos de la Fiscalía, entre enero y abril del 2021, las cifras de denuncias sobre este tipo de casos se han duplicado y han pasado de 198 en 2020 a 424 en el presente año. Diputados oficialistas que conforman la Comisión Especial que investiga sobre sueldos presentaron un aviso ante la Fiscalía en contra de Ana Vilma de Escobar, ex vicepresidenta de la República, Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia y Carlos Quintanilla Smith, ex vicepresidente de la República durante la administración de Francisco Flores. Según el presidente de dicha comisión y diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, previo a la presentación del aviso se revisaron las respuestas que dieron los cuatro exfuncionarios durante su comparecencia ante los diputados. Además, aunque los documentos presentados como pruebas no tenían firmas ni estaban certificados como originales, se incluyeron como elementos probatorios. El documento de aviso indica que los legisladores señalan indicios de varios delitos que supuestamente habrían cometido los exfuncionarios que fungieron durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, acusado de corrupción. Diputados de la bancada CIAN han rechazado propuestas enviadas por diputados de la oposición. Algunas de estas propuestas son la ratificación de la reforma a la Constitución que reconoce el derecho al agua o la creación de una ley de reestructuración de deuda. Ambas han sido enviadas a comisiones donde se dan por recibidas, pero no han sido discutidas. Otro ejemplo es la propuesta del diputado en nuestro tiempo, Johnny Wright-Sol, quien propuso una reforma al Código de Trabajo para establecer que el salario de los trabajadores debe pagarse en dólares y no en bitcóin, la cual no fue tomada en cuenta para discusión. Y aunque solo para un segmento de la población, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reiteró que será necesaria la aplicación de una tercera dosis de la vacuna anticovid en El Salvador. Según el titular de Salud, la aplicación de este refuerzo es necesaria en personas que pertenezcan a grupos vulnerables, así como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas degenerativas. Por el momento no se ha establecido una fecha para dicha aplicación. Mientras tanto, las autoridades siguen invitando a la población a que se vacunen para reducir los efectos negativos del virus. Según el gobierno, hasta la fecha, más de dos millones y medio de salvadoreños han completado su esquema de vacunación. Gracias por informarse con Noticias LPG. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG.